Nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva California, en el Legend Boxing Gym, participando con el peleador zurdo de peso Pluma, Brian Gallegos. Brian, primero que todo, tuviste una pelea dura el pasado 17 de febrero allá en Las Vegas contra Suleiman Segawa. Háblanos de esa con quién. Primeramente, yo estaba bien entrenado, estaba muy bien entrenado aquí con Estrellita. Me sentía muy bien para el campamento, todo estuvo bien. Lo que pasa es que el chavo, yo pienso que yo gané y toda la gente dice que yo gané. Segundo, que nomás me abrazaba y, pues, afortunadamente le di una decisión a Suleiman. Eres peleador de Mayweather Promotion, soy una cartelera de ellos. No te preocupa el hecho de que fue tu primera derrota, te miro que ya estás de regreso al ring. ¿Cuándo piensas tener tu próxima pelea? En cuanto me abren, voy a estar preparado y voy a estar más mejor en otro lado y más preparado. Como siempre me han preparado desde chico y, pues, vamos a seguir adelante y por todo. Te conocí hace un par de años cuando llegaste acá a California. Estuviste entrenando con Ponsa de León un tiempo. Tuviste varias peleas con la mercancía. Ahora estás con el profe Manny Robles Jr. ¿Cómo fue la preparación para la pelea con Suleiman Zegawa? Estuvo muy bien la preparación. Esparreamos cada tercer día. Más que bien, estuvo los parres bien. Me sentía bien, me sentía fuerte. Simplemente que, pues, así pasa esto, no, que te roban las peleas. Pero seguimos fuerte igual. ¿Qué es lo que viene próximamente para Brian Gallegos? Las peleas que has tenido acá en California y allá en Las Vegas, parece que les ha gustado el estilo de Brian Gallegos. Un muchacho fuerte, agresivo. Sí, claro. Pues, entrenando fuerte es lo único que se requiere para hacerlo con logros. Pero voy a seguir apretando fuerte y voy a prepararme mucho más. Si antes entrenaba como perro, ahora entrenaba como doble perro. Pero seguimos fuerte y motivados al estilo. Estabas diciendo que basta estarle ayudando al campamento de Jesús Cuellar. Jesús Cuellar ya tiene una pelea, probablemente que ya viene una pelea grande para él. Sí, pues, ahorita voy a ayudarle a Cuellar y, pues, una preparación buena también aprendo de la experiencia y, pues, vamos a darle duro. Ahí lo tienen, damas de caballero. Muchas gracias por tu tiempo, Brian. Ahora entrenando con Manny Robles. 6 y 1. Tu última pelea, no estuviste de acuerdo con la decisión, pero siempre hasta adelante. Muchas gracias. Gracias.